Y escuchen esto, un funcionario del cuerpo técnico de la Fiscalía de 47 años de edad se encuentra hospitalizado luego de recibir tres disparos en su espalda por parte de su pareja sentimental. ¿Cómo se encuentra la víctima y qué pasó con la mujer? Wilder Méndez, cuéntenos. Hola, Aníbal Televidentes. El hombre se recupera en la clínica cardiovascular de Soacha. Por fortuna, las heridas no fueron de gravedad. Y la mujer se encuentra detenida también en la estación de policía del municipio. Es una mujer de 32 años y es un hombre de 47 años que al parecer ya traían problemas de convivencia y de violencia intrafamiliar. La persona que recibió los disparos es un hombre de 47 años de edad. Se trataría de un investigador director de seguridad de Bogotá del cuerpo técnico de la Fiscalía General de la Nación. Veamos al lugar de los hechos. Una persona en ese momento está siendo trasladada a escasas cuatro cuadras, cinco cuadras del hospital cardiovascular. Otra persona de sexo femenino está en el lugar de los hechos con un arma de fuego en su mano, la cual intenta utilizar para autolesionarse. Según versiones de la comunidad, la pareja tendría problemas de violencia intrafamiliar y la mujer había puesto varias denuncias en contra de su pareja. Durante el procedimiento de judicialización se pudo establecer que la persona herida pertenece al cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía y el arma con que fue lesionado es un arma de dotación oficial. Se desconocen de pronto los motivos por los cuales esta mujer quiso agredir su pareja sentimental. En San Mateo, lugar donde sucedieron los hechos, existen al menos 1200 medidas de protección, de las cuales más del 50% son para mujeres que temen por su vida víctimas de violencia intrafamiliar. Es un tema permanente, es un tema permanente las 24 horas del día, donde llegamos, tratamos de llegar de manera oportuna a los casos de riña y escándalo para evitar que las personas se lesionen o se agredan con mucha más gravedad. El hombre se recupera en el hospital cardiovascular del municipio y la mujer está capturada a espera de que le definan su situación judicial. Dotación de la...